Siempre es bueno un descanso, si bien por ahí no venimos haciendo las cosas bien durante todo el torneo, por ahí despejar un poco la cabeza con la familia siempre es bueno, pero ya lo tomamos esta semana pensando en lo que queda del resto del torneo y saber que no podemos cometer más errores y tratar de sumar estos últimos seis partidos que quedan. Hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien para darle una alegría a nuestra gente. Ellos tienen jugadores muy buenos y que tenemos que estar bien concentrados y atentos y no cometer errores. Sabemos que el Profe tiene poco tiempo, nos estamos adaptando a su forma de juego, tratar de estar bien parado, de no recibir muchos goles, corregimos muchos errores por ahí que hemos cometido en estos partidos que él nos ha dirigido. Entonces, ojalá que el sábado podamos llevar a cabo todo lo que trabajamos, lo que corregimos para salir de esta mala gacha que tenemos. Decirle gracias por el apoyo cada fin de semana y nosotros trataremos de este sábado darle una alegría y lo que queda del torneo para terminar de la mejor manera. Hoy yo sigo perteneciendo a Querétaro, entonces trataré de acá, que termine el torneo, dar lo mejor de mí y después veremos qué pasarán en junio.